LITOMETEOROS Litos significa piedra en griego. ¿Cómo puede haber piedras en la atmósfera? Hombre, tanto como piedras, no. Pero sí es bastante común que haya polvo arrastrado por los vientos. Es lo que llamamos calima. Y en Canarias lo sufren bastante a menudo, cuando polvo procedente del desierto del Sáhara es arrastrado por el viento del este hasta las islas. A veces, como podéis ver en el vídeo, se producen unas fabulosas tormentas de arena en ciudades cercanas a los desiertos. ¿No es increíble la meteorología?